Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar Volata, oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar Volata Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar Volata Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar Volata Oye, ¿cómo va? ¿Qué rico está eso, mamá? ¿Qué rico está eso, mamá? ¿Qué rico está eso, mamá? ¡Suscríbete al canal!